buenas noches por aquí a la lima espero que estén muy bien en esta en esta noche déjame agregar unas personas que están aquí uniéndose vamos a estar en una serie de capacitaciones es un regalo que le hacemos de parte de la academia de marketing y ventas y yo comienzo hoy con la primera clase de esa serie van a ser tres clases es nuestro regalo de ustedes de acción de gracia por lo menos acá en eeuu celebramos el día de acción de gracia damos gracias a dios por todo el lado por todo lo que hemos recibido y pues no sé si en sus países lo celebran también se celebran acción de las de gracia por allá bueno escríbanme ahí desde dónde se están conectando si es la primera vez que están acá en una transmisión una conferencia de la academia de marketing y ventas quien está aquí por primera vez escriba un número uno en el chat ok ok pues bienvenida gladys que dice que está aquí por primera vez buenas noches laura saludo desde méxico está laura conectada desde paraguay está gladys excelente te doy la más cordial bienvenida carlos jiménez es primera vez saludo cristian que está en perú yo estoy acá en la ciudad de orlando en eeuu en orlando florida saludo carlos que está desde bolivia esa es la maravilla del internet que nos permite estar comunicado independientemente del país donde nos encontremos si yo le felicito por estar aquí en esta noche y pues también felicito a la persona que le invitó a estar aquí esta conferencia la estuvieron promoviendo varias personas dentro de la academia solamente yo sé que hay muchas personas aquí que están invitadas que están en la sala que son invitados de otras personas así que este lo dirá más cordial bienvenida y les recomiendo que como hoy es la primera clase que no se pierdan las demás ok estén atento a las demás saludos patricia que se encuentra en méxico laura está aquí por primera vez bueno la hora que sea la primera de muchas regularmente nosotros en la academia hacemos transmisiones en vivo lunes miércoles y viernes los lunes es a las nueve de la noche hora de eeuu en el mismo horario que estás ahora conectado o conectada ocho de la noche en méxico los los miércoles también ocho de la noche méxico nueve de la noche eeuu y colombia que ahora estamos en el mismo horario y este estos horarios cambian siempre déjense llevar por la ocho de méxico porque es que a veces se cambia de el horario cambia y entonces a eso nos tiende a perderse y los viernes la transmisión en vivo es a las once de la mañana hora de méxico ok así que yo le invito a que siempre se mantengan conectados ok hoy yo les voy a enseñar lo que tienen que hacer para crear un embudo de manera sencilla un embudo de venta y a través de facebook no vamos a crear el embudo aquí en esta clase porque vamos a estar en promedio hasta media hora con la capacitación la segunda media hora o los últimos 20 minutos van a hacer para presentarle la academia y cómo le podemos ayudar de una manera pues más personalizada entonces el objetivo de esta transmisión es que tú puedas tener claridad y pueda entender cuáles son las bases para tú crear un embudo de marketing pero no vamos a crear un embudo como el embudo tradicional que se hace en el marketing digital o sea que conlleva un sistema de autorrespondedor de páginas de captura y todo eso ese tipo de embudo está muy bien y funciona perfectamente pero es un embudo un poco más sofisticado un poco más complicado entonces ya dirá y yo nos reunimos y determinamos pues en enseñar de ahora en adelante a los que son principiantes cómo crear un embudo sencillo a través de facebook hay muchas formas que podemos crear un embudo o sea por ejemplo yo tengo este tres tipos tres o más tipos de embudo en facebook también puedes crear un embudo por whatsapp o sea y conectarlo con facebook o sea que no solamente necesita tener un sistema de autorrespondedor tener una página web y pues para poder crear un embudo si lo tengo pero ya eso pues cuando tiene un poquito más de experiencia y si lo quieres hacer y no sabes cómo hacerlo también puedes contratar a alguien que que lo haga por ti ok pero en esta clase te voy a enseñar cómo crear un embudo sencillo a través de facebook yo te voy a dar las bases y qué es lo que tú tienes que hacer antes de irte a la herramienta de creación del embudo porque ese ese es el paso yo digo que es la base lo principal ok ok ya di muchísimas gracias ya dirá entonces por acá está ya dirá que es que me imagino que también aquí personas invitadas de ya dirá ya dirá es mi socia dentro de la academia y junto junto con ya dirá llevamos trabajando de dice patricia soy principiante exacto no tienes experiencia pues esto es para ti patricia lo que voy a enseñar hoy y personas ya que tienen experiencia en creación de embudo y quieren algo más sofisticado pues también tenemos un servicio para ello y se lo voy a ofrecer o se lo voy a mostrar más tardecito después que termine la presentación el contenido de la presentación como le estaba diciendo ya dirá y yo somos socias desde el 2013 estamos trabajando juntas o sea comenzamos trabajando en otro proyecto ya luego desarrollamos nuestra propia academia en el 2015 que es la academia de marketing y ventas el logo que ves aquí de amb es de la academia de nosotros y junto con ya dirá también tenemos ángel ramírez que somos los fundadores y creadores de la academia o sea los fundadores originales de la academia ya dirá va a estar contigo mañana y ángel o pasado mañana y ángel en la siguiente clase en la tercera clase entonces nosotros al igual que tú un día fuimos también principiante y hoy día seguimos siendo principiante en todo lo que queremos aprender y desarrollar una nueva habilidad o sea que siempre sino mantenemos en constante crecimiento siempre vamos a ser principiante en algo ok entonces a medida que nos seguimos capacitando e implementando lo que no sé lo que se nos enseña pues entonces nos convertimos en experto como dice el refrán la práctica hace el maestro importante que la persona no se dé por vencida y no tire la toalla porque si no entonces nunca va a desarrollar la habilidad nunca se va a perfeccionar en la habilidad que quiere aprender la creación de los embudos las personas lo ven a veces muy complicado y dicen ay yo no voy a hacer eso porque eso es muy complicado pero no se trata de eso se trata de que busque la forma de cómo lo puedes hacer en lugar de desecharlo decir que no porque hoy día la realidad es que hoy día tenemos que tener embudos para que nos para que nos ayuden a optimizar el tiempo necesitamos apalancarnos de los embudos de venta de los embudos de marketing embudo de prospección o sea son diferentes tipos de embudos que podemos crear entonces voy a compartir la pantalla para mostrarte lo que tengo para ti que yo estoy completamente segura que lo que te voy a enseñar te va a funcionar porque porque ya yo lo implemente y me ha funcionado y tengo los resultados al igual que ya diera entonces no te voy a enseñar algo que yo no tengo los resultados y que yo no he hecho o sea sería muy no sé como falta de respeto o mucha irresponsabilidad de uno querer enseñarte algo o decir que esto te va a funcionar sin tener la prueba de que si funciona o sea nosotros tratamos siempre de enseñar desde la experiencia desde lo que nosotros hemos implementado muchas cosas hemos implementado que no nos ha funcionado pues nos enseñamos para qué entonces voy a compartir aquí la pantalla ok perfecto también quitar la cámara porque ahora lo que quiero es que te concentres en la presentación la cámara y me voy aquí desde el principio ok listo entonces cómo crear un embudo automatizado en facebook esta es la primera clase de la serie de viernes negro que vamos a hacer tres clases gratuitas donde te vamos a regalar este contenido para que tú puedas eh aumentar tus ventas a fin de este mes y también puedas tener una estrategia clara y definida para diciembre y puedas iniciar el próximo año con todo ya verdad con tu estrategia pues creada que puedas comenzar el año con algo definido de lo que tú vas a hacer entonces el objetivo de estas tres clases y si presta atención y te y te pones a hacer los trabajos los ejercicios que te voy a recomendar estoy completamente segura que te va a funcionar ok a lo mejor de una de la primera no te funcione pero si lo sigues repitiendo y repitiendo hasta perfeccionar lo que estás haciendo te va a funcionar ok entonces seguimos ventajas de un embudo automatizado como dice su nombre es automatizado no va a depender de que tú estés ahí presente siempre sino que tú lo vas a programar y esto va a trabajar en manera automática con una programación que tú vas a determinar de acuerdo a como tú lo vayas a determinar muchas de las ventajas y muchísimas ventajas de tener un embudo una vez que tú ahorras tiempo en la prospección de nuevos clientes y también te ayuda a mantener los clientes existentes porque a tus clientes existentes también tú tienes que darle seguimiento y seguirle entregando contenido de valor ok también este puedes vender en automático o sea hoy día yo creo que la mayoría de las personas que están haciendo negocios por internet han experimentado el placer de vender en automático aunque sea una venta han hecho y verdad se siente muy bien de que tú hayas hecho un trabajo hayas programado todo y lo deje todo trabajando como ya determinaste le pongas publicidad y que tú veas tus ventas reportadas de manera automática ¿por qué? gracias al trabajo previo que ya tú hiciste porque no es que el trabajo se va a hacer solo de inicio tú tienes que programar todo pero una vez que está todo montado pues las ventas van a fluir otra de las ventajas es que generas un flujo constante de nuevas personas en tu lista nosotros sabemos que si no estamos ingresando nuevas personas cada día en nuestra lista pues entonces el negocio se muere yo tengo una meta Yadira tiene una meta tú tienes una meta de clientes que tú quieres tener cada mes cada día entonces lo que debes poner en tu mente es cada día que hice hoy para poner aunque sea una persona nueva en mi lista en tu lista ya sea de WhatsApp en tu lista como sea que tú estés manejando tu lista de prospección la lista de prospección no solamente la manejan la persona que hace redes de mercadeo todos, todas las personas que tienen un negocio que venden un producto o servicio tienen una lista de clientes, tienen una lista de personas que aún no han comprado tienen la lista de lo que ya sí compraron tienen la lista de la persona que está en seguimiento ¿ok? entonces la idea es que con tu embudo automatizado por eso se crean diferentes embudos para que tú puedas tener por lo menos o sea si tú tienes tres embudos corriendo ¿ok? yo sé que por lo menos una persona diaria va a ingresar a tu lista de WhatsApp o te va a pedir información de lo que tú estás ofreciendo mínimo una persona diaria lo va a hacer ¿ok? también te ayuda a filtrar a los candidatos, a las personas cuando tienes un embudo te ayuda a filtrarlo ¿por qué? porque tú no estás tirando palos a ciega y vas a ver cuál es la fórmula correcta para crear un embudo que te ayude a filtrar a las personas y que tú no estés hablando con todo el mundo ni presentándole tu oferta de negocio a todo el mundo ni tu oferta de producto que no esté presentando tu servicio a todo el mundo perdiendo tiempo y energía porque sabemos que no todo el mundo puede ser un cliente ideal para ti o sea eso lo sabemos no todo el mundo va a ser tu cliente ideal ni necesita lo que tú ofreces por eso hay infinidad de productos y servicios para cada nicho de mercado entonces a tener un embudo te ayuda a ti a que tú puedas filtrar a esas personas y te ayuda también a optimizar el dinero por ejemplo si ya tú estás haciendo publicidad en Facebook o ha hecho publicidad en Facebook no es lo mismo que tú pongas una publicidad segmentada solamente dirigida a las personas que pueden necesitar tu producto o servicio a diferencia que tú pongas la publicidad en Facebook que se le muestre a todo el mundo sin hacer una segmentación cuando haces eso vas a gastar mucho más dinero y menos personas van a comprar porque eso es como cuando tú cuando tú imagínate que tú estás caminando en un centro comercial en un centro comercial en una tienda y tú pasas por diferentes tiendas y todo el mundo tiene su oferta ¿verdad? hay muchos especiales en todas las tiendas de todas esas tiendas que tú pasas por el lado compras a todas yo estoy completamente segura que no tú te vas a detener en la tienda que tiene la oferta que a ti te interesa o que está ofreciendo lo que tú andas buscando entonces asimismo es en el internet y en la publicidad tenemos que mostrar nuestra oferta a las personas que hemos filtrado y que hemos segmentado y que podemos y que hemos identificado que se pueden beneficiar de lo que ofrecemos porque esas son las personas que no le van a dar la espalda a mi publicidad la persona que no le interesa tu publicidad o lo que tú estás promoviendo simplemente lo va a pasar por alto ¿ok? pero es dinero que tú estás perdiendo porque pusiste una publicidad en Facebook que se le mostrara a todo el mundo cuando verdaderamente así lo que hace es perder dinero y atraer pocas personas tener un embudo automatizado también aumenta la conversión de prospecto ¿y esto por qué? bueno, porque si estoy mostrando mi producto mi servicio solamente al segmento de personas que yo determiné que lo necesitan pues esas son las personas que van a comprar las demás no pues entonces por eso es que el embudo te puede a ti ayudar a aumentar la conversión porque en el embudo también tú le vas a dar seguimiento a las personas que tuvieron una interacción con tu producto o con tu servicio o con lo que tú estás ofreciendo bueno, entonces ¿qué es un embudo de venta? un embudo es un mecanismo muy simple te lo voy a explicar un mecanismo que comienza desde una oferta que tú haces ese camino por el proceso por el cual tú llevas a la persona hasta que realiza la compra vamos a poner el ejemplo de cada uno de nosotros ¿cómo funcionan? ¿cómo nosotros hemos entrado a otros embudos de venta de otras personas? vemos una publicidad en Facebook están regalando un ebook están regalando un libro gratis veo la oferta se me presentó en mi cara y me dice que la oferta es para personas que quieren aprender a crear embudos de venta bueno, esa soy yo un ejemplo pues esa oferta yo voy a hacer clic ¿por qué? porque el anuncio se mostró a mí que yo estaba buscando o yo quiero crear embudos de venta y me están regalando una guía un ebook gratis donde me van a enseñar cómo hacerlo yo hago clic y descargo ese ebook o ese libro digital inmediatamente ya yo entré a un embudo se me va a dar un tratamiento para me van a enviar más videos que tengan que ver con ese tema me van a enviar a seminario o webinario me van a enviar me van a enviar artículos que tengan que ver con ese tema estoy pasando por todo el proceso hasta el final que yo tome una acción ya sea que yo me salga del embudo que me dé de baja en el email marketing o que yo realice una compra o que yo decida seguir en esa lista para recibir contenido porque me gusta el contenido que me están enviando ese es un proceso de pasar por un embudo los embudos de venta siempre han existido te voy a poner el ejemplo mío cuando yo hacía redes de mercadeo de manera tradicional cuando yo hacía de venta de puerta a puerta que yo salía a la calle y demás el embudo que yo utilizaba para ese tiempo era el siguiente hacer una lista de prospectos crear una lista manual cogía los contactos de mi teléfono de mi celular y hacía la lista y luego ¿qué hacía? llamar a la persona pero ¿qué pasa? en esa parte entre que hacía la lista y llamaba a la persona se perdía un montón de tiempo porque tenía un montón de ansiedades y de miedo para hacer una llamada entonces así de la lista que ya yo había trabajado para hacer una lista manual tenía por ejemplo 100 personas llamaba a los primeros 4 o 5 no me contestaban pues me desanimaba y entonces no seguía llamando y ahí se cortó el embudo otra forma en la que se hace un embudo de forma manual también que yo también lo llegué a hacer es que yo pues visitaba centros comerciales para coger la lista de los nombres de las personas o sea su prospección dura en frío entonces salir a hablar con las personas en la calle pedir referido esta es la mejor que me funcionó de toda esa que están expuestas ahí pedir referido poner anuncios en el periódico eso yo hice también eso no me funcionó porque la gente llamaban pensando que era una oportunidad de empleo que era para un empleo y llegaban un montón de personas pero era para pedir un empleo pero ¿por qué? porque el embudo comenzó mal porque en lugar de poner en el anuncio que era para emprendedores o desarrollar una red de mercadeo ponía que era una oportunidad de negocio o cualquier otra cosa porque sabes que en multinivel siempre te enseñan como que a disfrazar las cosas y a no hablar claro que bueno gracias a Dios superé eso que no compartía mucho eso pero bueno era el principio 2012 por allá era lo que me decían quisiera y yo lo hice pero ya después no cuadraba conmigo y lo dejé de hacer anuncios en revista pagué un montón muchísimos dólares altos para poner un anuncio en revista entonces cuando puse el anuncio en esa revista estaba promoviendo yo yo estaba en venta directa estaba promoviendo un productos que eran de maquillaje y qué pasa me dijeron que pusieras esa la de la revista ¿verdad? por venderme me dice no que viene San Valentín que si esto pon esto aquello que eso la ven yo no sé cuántas personas en Puerto Rico para ese tiempo viví en Puerto Rico esa revista tiene tanto alcance invertí casi mil dólares en ese anuncio dos personas me llamaron y de las dos que me llamaron no compraron para que sepas entonces ahí pero uno tiene que implementarlo para ver si funciona o no poner volantes en los carros yo no sé aquí de lo que están aquí se lo hicieron yo puse montones de volantes en los carros eso tampoco me dio retorno eso no me dio a mi conversión porque las estadísticas dicen que solamente el 1% la conversión de repartir volantes es 1% o sea que si yo reparto 100 volantes probablemente una persona me contacte entonces estos tipos de embudos yo los utilicé de manera pues así tradicional porque tampoco tenía dinero para crear otro tipo de embudos como publicidad en radio en televisión y todo eso pero ¿qué pasa? cuando yo vengo a internet y yo aprendo que hay manera más efectiva de hacer las cosas y que te te pueden permitir a ti maximizar tu tiempo solamente con aprender y desarrollar la habilidad de usar nuevas herramientas que me puedan a mí permitir llegar a más personas desde mi casa en automático sin yo estar tocando puertas sin yo estar perdiendo tiempo sin yo estarme desgastando en la calle entonces tomé la determinación de aprender cómo se hacía eso ¿ok? y uno de los errores que yo quiero que tú desde hoy tú lo evites cuando tú vas a crear un embudo de venta o un embudo de prospección es el siguiente porque es un error gravísimo yo lo cometí pero por eso te digo para que tú no lo cometas porque con este si tú si tú con este único consejo que te voy a dar si tú implementas esto te lo internalizas en tu cerebro este va a ser el el primer eslabón para que tú puedas tener éxito en cualquier estrategia de embudo que tú puedas hacer y te digo que hay cientos y cientos hay muchísimas formas de hacer un embudo en en internet ¿ok? yo te voy a compartir aquí una pero tenemos muchísima si tú implementas esto tú evitas este error que el error que yo cometí que comete la mayoría de las personas es no identificar claramente las características del prospecto que quieren atraer cuando tú no tienes eso claro tú le vas a tirar a todo el mundo cuando tú tienes claridad en quién es el prospecto ideal tu prospecto para ti que a lo mejor no es el prospecto ideal para mí pero para ti sí cuando tú identificas eso claramente tú vas a poder crear una estrategia para atraer a esa persona porque vas a diseñar una estrategia pensando en esa persona antes de yo enviarte a hacer una publicidad en Facebook y hacer una publicación tú tienes que trabajar esta parte la de identificar claramente las características quién es esa persona quién es tu socio perfecto quién es la persona que tú quieres tener en tu equipo quién es la persona ideal para consumir tus productos y servicios eso tú tienes que tenerlo claro y definido claro así como tienes tu nombre como cuando te preguntan cuál es tu nombre tú se lo dices así pues así mismo si yo te preguntara ahora mismo quién es tu prospecto ideal quién es tu cliente ideal cuáles son las características que tiene tu cliente ideal tú tienes que conocerla toda tú me puedes decir ahora bueno Ada la persona ideal que yo quiero hacer negocio partner que yo quiero que sea mi socio de negocio es una persona que sea proactiva es una persona que no ponga excusas es una persona que esté dispuesta a aprender es una persona que le quiere echar el gana es una persona que no es catima en invertir es una persona que no se esté quejando es una persona que vea oportunidades siempre o sea tú comienzas a decir todas las características de esa persona ok entonces puede ser también que tú me digas bueno me gusta trabajar con personas que son padres de familia que tienen hijos ¿por qué? porque bueno yo también tengo familia y me identifico y son personas que están más dispuestas a echarle ganas a sus sueños a sus metas o sea todos esos son ejemplos que te estoy dando pero ahí te toca a ti hacerlo dentro de la academia nosotros tenemos un ebook que es gratis que si tú no sabes identificar bien quién es tu prospecto ideal o tu cliente ideal o el cliente de tu sueño yo creo que se te hace más fácil que tú hagas una lista de cómo sería el cliente de tu sueño o cómo sería el socio de tu sueño y tú lo vas escribiendo todo eso entonces si no sabes cómo hacerlo pues la persona que te invitó a estar aquí tú le dices que te regale el ebook de cómo identificar el prospecto ideal que eso está allí en la academia y es gratis te lo pueden regalar ahora bien si tú superas esto ¿verdad? este paso de tener este paso claramente toda estrategia que tú crees de aquí en adelante te puedo garantizar que te va a funcionar muy bien porque todo lo que tú hagas de aquí en adelante tú lo vas a hacer pensando en atraer a esa persona que es tu cliente ideal o que se puede convertir en tu cliente ideal ¿ok? ahora bien cuando nosotros no sabemos quién es el cliente ideal le tiramos a todo el mundo y este video que te voy a compartir a mí me hizo sentido porque yo no sé si a ti te pasó pero cuando tú estás cuando tú estás haciendo esa lista manual que nos enseñan a hacer en Mercadeo en Red tú comienzas a llamar a las personas que no te contestan y demás tú te desgastas de verdad incluso en internet también se da que hacemos publicidad a la persona incorrecta y entonces nuestra publicidad no funciona porque se la estamos mostrando al grupo de personas el sentimiento incorrecto ¿ok? pero esto me dio gracia porque hacer esto a mí me daban ganas también de hacer esto cuando a mí me daban ganas así de coger esa lista y estrujarla y hacerle también y tirarla y yo decía Dios mío entonces pero pero nada son cosas verdad que todo el mundo tiene que pasar su proceso todos pasamos nuestro proceso entonces vamos acá ahora yo te voy a enseñar a ti algunos puntos que te van a ayudar a ti muchísimo y esa es la fórmula secreta para crear embudos efectivos bueno que no es tan secreta porque esto pues lo que pasa es que mucha gente no la enseña pero eso tampoco es un secreto así como que pero bueno y es saber son estos estos tres puntos mira saber quién es el prospecto ideal esa es la fórmula secreta y la fórmula correcta para crear embudos que sean efectivos quién es el prospecto ideal dónde dónde se encuentra dónde está ese prospecto ideal qué necesidad tiene qué problemas tiene o qué desea cuando tú sabes quién es y ponle un nombre y ponle un apellido y dibújalo hasta el avatar como se conoce dale un muñequito ahí o una muñequita si hembra si varón si tienes un prospecto ideal para mujer y un prospecto ideal para hombre pues definelo cada uno aparte ok dónde se encuentra qué necesidad tiene esa persona que ya te identificaste que es un prospecto ideal o un posible cliente ideal para lo que tú ofreces porque esa persona tú tienes que cubrirle sus necesidades satisfacer uno de sus mayores problemas o resolver uno de sus mayores problemas o satisfacer uno de sus mayores deseos si tú no haces eso si tu producto o servicio no puede cumplir con eso en esa persona pues no es tu prospecto ideal y luego resultados qué tú le vas a garantizar bueno nadie garantiza resultados a nadie pero tú les puedes tú le puedes decir mira los resultados son que yo implementé esto y al yo implementarlo me funcionó de esta forma y yo estoy dispuesto dispuesta a ayudarte a ti a que trabajemos de la mano para que tú también puedas conseguir esos resultados ok entonces pero saber esas tres preguntas de quién es dónde se encuentra y qué necesidad o qué problemas tiene esa persona y después poder atar si lo que tú ofreces si lo que tú estás ofreciendo puede ayudar a esa persona pues listo ahí tú lo tienes ahora sí ahora hay que crear ahora vamos a la otra parte de la creación porque ya sabemos todo ya tenemos todo sentado las bases ahora sí hay que crear una oferta y te voy a poner un ejemplo yo hice este ejemplo por ejemplo si estoy creando un embudo para atraer personas que desean emprender un negocio ese es mi objetivo ¿verdad? atraer personas que desean emprender un negocio ¿qué yo me debo de preguntar? bueno me debo preguntar quién es la persona con la cual realmente yo quiero hacer equipo ¿ok? quién es esa persona realmente yo estoy prospectando yo voy a poner un embudo para prospectar personas para que se unan a mi negocio mercadeo en red por ejemplo entonces tengo que saber quién es la persona con la cual realmente yo quiero hacer equipo y si no estoy en mercadeo en red y estoy promoviendo estoy haciendo un embudo para vender mi servicio yo tengo que saber quién es la persona que realmente se puede beneficiar o necesita lo que yo estoy ofreciendo el producto o servicio que yo ofrezco ¿ok? ahora bien ahora me pregunto ¿dónde están esas personas? aquí viene el dónde ¿dónde se encuentran? ¿dónde las puedo encontrar? ¿qué les gusta? ¿qué les apasiona? ¿dónde pasan su tiempo? entonces eso me va a ayudar a mí a ubicar ¿dónde están esas personas? ¿dónde se reúnen? hoy día la gente la mayoría de la gente se reúne hoy en las redes sociales o sea hoy todo el mundo se conecta a las redes sociales ahora bien voy a crear una carnada porque ¿cómo yo lo voy a traer? yo tengo que crear algo para entregarle a esa persona para traerlo entonces ya conozco ¿cuál es su problema? ahora yo tengo que entregarle una solución a su problema ¿y cómo yo puedo crear algo para entregar a través de internet? a través de Facebook ¿cómo yo puedo hacer a qué yo puedo crear para entregarlo? entonces tú tienes que pensar ¿qué tipo de carnada tú puedes crear para traer a esa persona hacia ti? entonces yo puedo pensar bueno Ada mi prospecto ideal la persona mi cliente ideal tiene la situación de que no sabe crear un embudo de venta y esa persona quiere aprender a crear ese embudo de venta entonces ¿qué tipo de carnada yo puedo crear? bueno yo le puedo crear un ebook donde yo le doy unos pasos sencillos cinco pasos para que puedas crear tu embudo de venta en cinco minutos puede ser digo yo te exagero así pero eso es un ejemplo entonces ¿qué tipo de carnada? tú estás por ejemplo en los bienes raíces y ese es tu nicho de mercado y el público que tú te estás dirigiendo el cliente que tú quieras traer son personas que quieren comprar su primer hogar ¿cuáles son las situaciones? ¿qué pasa por la cabeza de un primer comprador? ¿qué pasa por la cabeza de una persona que quiere comprar su primer hogar? como tú eres el experto en los bienes raíces y tú eres el experto en el nicho de mercado tú te tienes que poner en los zapatos de esa persona ya te ha trabajado con otros clientes que también son primeros compradores entonces tú dices bueno ¿y cómo yo atraigo a esas personas hacia mí para ofrecerle mi servicio y mi ayuda en la compra de su primer hogar? tú tienes que pensar ¿cuáles son las situaciones que ellos tienen en ese momento? para tú crear algo para que lo puedas atraer a lo mejor una de las situaciones que tiene un primer comprador de propiedad es que no sabe cómo calcular a lo mejor los intereses no sabe cuáles son los documentos que necesita para presentar una oferta para una casa que le gustó a lo mejor no sabe cuáles son las ayudas que él cualifica por ser el primer comprador ¿ok? o sea son todos esos detalles no sabe en qué se debe de enfocar cuando va a haber una casa cuando yo compré mi primer apartamento en Puerto Rico yo no sabía que tenía que chequear que si había filtración en el techo chequear electricidad chequear la tubería chequear todos esos detalles entonces tú eres el experto y tú dices bueno déjame crear una carnada para atraer a esa persona que son primeros compradores y tú puedas hacer un ebook un ebook digital que diga este cinco pasos para personas que quieren comprar su primer hogar y no saben cómo o los o los documentos que necesita comprar la persona para su primer hogar y que no sabe cómo no sé se le busca un título que sea atractivo pero que sea para esa persona entonces ese es el tipo de carnada que tú vas a utilizar para atraer no solamente tiene que ser en un ebook puede ser en un video puede ser un webinar una clase gratis que tú vayas a dar donde tú vayas a orientar a ese grupo de personas o sea tienes que ser creativo y pensar qué tipo de carnada tú puedes crear para atraer a tu prospecto ideal hacia ti ok una vez que tú sabes eso crearlo es muy sencillo eso es coger un word y ponerte ahí escribir los pasos lo que tú has el problema que tú le vas a solucionar a ese cliente ideal sin esto todavía no podemos ir a Facebook porque qué voy a hacer en Facebook si todavía no sé ni quién es el cliente ideal ni qué le voy a ofrecer entonces no voy a ir a hacer publicaciones a lo loco a Facebook ok para que ese embudo funcione tiene que ser pensado estratégicamente ok entonces bueno seguimos cuáles son los resultados que tú ¿verdad? cuáles son los resultados que yo le voy a ayudar a esa persona a lograr o sea los resultados van a ser tiene que ser ¿verdad? un ofrecimiento una ¿cómo se dice? una oferta irresistible de que tú le vas a ayudar a él lo vas a acompañar en su proceso de comprar su propiedad o lo vas a acompañar en el proceso de tal cosa y ahí eso se va a crear de acuerdo a lo que tú estés solucionándole a tu prospecto ideal ok y déjeme avanzar porque se me está yendo mucho el tiempo ahora bien yo voy a ir con esto ya con esta parte tienes la base para ir a Facebook y crear el embudo pero primero hay que crear lo que tú vas a entregar no puede ir allá yo voy a compartirte ahora mi Facebook para que tú veas esto implementado ok vamos a ir acá para que tú puedas ver esto cómo se implementó qué fue lo que yo hice para llegar aquí bueno lo que yo te he explicado aquí aquí está plasmado por ejemplo aquí hay una publicación donde yo esta publicación yo la hice en una de mis páginas de Facebook ¿verdad? crea tu marca personal ahí yo le estoy hablando a una persona que quiere crear su marca personal la mayoría de las personas que venden servicios profesionales o que están en redes de mercadeo saben que es marca personal o entienden este término lo han escuchado entonces yo le digo aquí estoy regalando el ebook el ABC de la marca personal y le digo para tú recibir ese ebook escriba mi interés aquí viene la parte del embudo ok aquí viene la parte te dije no lo vamos a crear aquí porque esto no va a tomar el tiempo y bueno solo lo explicamos después en la academia pero ya tú creas esta publicación tú le dices a la persona que para recibir ese ebook tienen que escribir me interesa y el y el y el bot se lo va a enviar automáticamente yo hago la publicación ya yo sé ya yo antes de hacer esa publicación yo pensé a quién me estoy dirigiendo y a quién quiero atraer y qué problema estoy solucionando también entonces aquí le pongo una foto porque tengo que hacer mi branding personal y simplemente así es free aquí está la imagen del ebook ya está creado esta es la carnada que yo estoy utilizando para atraer a las personas y le pongo ebook de marca personal free es gratis entonces la persona comienza aquí a comentar ok aquí hay 324 comentarios la persona comienza a comentar y de manera automática cuando la persona cuando las personas escriben me interesa de manera automática se dispara una autorrespuesta que personalizada que le dice excelente Keila ve a tu messenger y sigue las instrucciones que te envió mi bot para recibir el ebook y así cada vez que alguien escribe me interesa se dispara esto de manera automática yo no estoy aquí sentada escribiéndole a todo el mundo esa contestación y ya eso está programado para hacer eso utilizamos una herramienta que se llama ManyChat es gratis digo perdón tiene una versión gratis no es gratis tiene una versión gratuita que tú puedes utilizar la versión gratuita ok tú puedes utilizar la versión gratuita y te va a funcionar lo que tú te desarrollas utilizando la herramienta aprendes a usarla desarrolla la destreza usa la versión gratuita la versión de pago actualmente está en 15 dólares la subieron antes era 10 dólares mensuales ahora está en 15 pero no necesitas versión de pago para tú aprender a usarla desarrolla la habilidad con la versión gratis cuando lo domines bien pues entonces tú coges la de pago porque aún en la gratis te dan como 500 suscriptores que tú puedes tener ahí de manera gratuita ok se llama ManyChat entonces esto se conecta junto con Facebook el ManyChat y el de manera automática le da la contestación a las personas por ejemplo cuando la persona escribe me interesa mira lo que hace el sistema automatizado le dice le envía le llega este mensaje a la persona cuando la persona escribe ahí me interesa automáticamente por interno en el messenger le llega este mensaje personalizado dice hola Ada te felicito por tu interés en el ebook gratis te marca personal tú y yo sabemos que ta 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 entonces le digo si verdadera aquí lo sigo filtrando lo que te dije de los filtros porque yo sé que hay un montón de gente curiosa en redes sociales entonces yo le digo tú y yo sabemos que hay mucho curioso en las redes sociales digo yo hablo así escribo así no necesariamente tienes que hacerlo así y para asegurarme de que verdaderamente te interesa escribe info si escribe info aquí en el chat tiene que escribir info para que le llegue el ebook si verdaderamente lo quiere que escriba info entonces cuando escribe info automáticamente se dispara esta segunda contestación donde le digo te felicito por haber llegado aquí descargue el ebook de gratis de marca personal le doy las instrucciones de lo que tiene que hacer para descargarlo tiene que pinchar en el botón que dice ahí ebook gratis ahora bien cuando la persona pincha ahí a ebook gratis es dirigido a esta página de captura ok donde tiene que poner su nombre y su email para descargar la guía se ve la página de captura ok perfecto cuando la persona viene aquí tiene que usar la página de captura ahora bien yo te dije a ti que no te voy a complicar la existencia creando páginas de captura si eres principiante porque esto ya tiene un poquito más pues de trabajo entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? bueno lo que vamos a hacer es que tú puedas utilizar la opción de website cuando tú le puedes decir a la persona este texto va a cambiar obviamente lo vamos a personalizar y lo vamos a ajustar a ti y le vamos a poner para tú recibir esta guía gratis o este ebook gratis o esta clase gratis presiona en el botón que dice whatsapp y te pones en contacto conmigo te vamos a enseñar a hacer eso para que lo haga a través de whatsapp ya cuando tú domines esta parte de hacerlo así a través de whatsapp pues te podemos enseñar a hacerlo con páginas te captura pero tenemos que ir paso a paso para que no te compliques tanto porque entonces te vuelves un espagueti ahí entonces no sabes ni una cosa ni la otra ya diré yo estábamos hablando y estamos tratando de hacer las cosas más sencillas prácticas y que te des resultados que te des resultados rápidos ok entonces lo envías a whatsapp cuando pincha aquí la persona va a ir a tu whatsapp eso se configura también aquí yo tengo este el whatsapp configurado que dice academia de marketing y ventas se ve ahí mi whatsapp déjenme saber porque ok gracias porque a veces cambio pantalla y no se ve entonces vas a ir a whatsapp y le vas a personal y le vas a poner un mensaje personalizado así como yo lo puse le va a decir hola fulanito quiero el ebook de marca personal automáticamente ese ese whatsapp llega a la persona ¿verdad? a su teléfono celular lo puedes tú enviar manual el ebook le puedes juntar el archivo por whatsapp o puedes usar whatsapp business y crear una autorrespuesta en whatsapp ok que automáticamente la persona llegue a tu inbox de whatsapp se dispare una autorrespuesta para eso hay que usar whatsapp business ok en el whatsapp regular no te permite crear una autorrespuesta en el whatsapp que hasta donde yo sé no sé hasta donde yo sé no permite entonces en el whatsapp regular te va a llegar el mensaje hola fulanito hola hada quiero el ebook entonces tú tienes que juntarlo pero hay dos opciones que puedes hacer si no quieres whatsapp business porque a alguna persona pues se le complica le da problema a mí yo fui una de ellas yo tenía whatsapp business en otros celulares me cancelaron la cuenta un par de veces sin infringir en las normas porque yo no hice nada para que me yo no violé las reglas para que me penalizaran me reactivaron la cuenta pero decidí no usarlo porque dos veces me bloquearon que lo que hice fue me compré un teléfono aparte y uso whatsapp business tengo un único número para whatsapp business y para la publicidad de facebook y hasta ahora gracias a dios no he tenido problema haciéndolo así ok entonces esto es independiente como te dije entonces cuando yo vengo acá y lo hago de manera automatizada en el whatsapp que se dispara la autorrespuesta se dispara una autorrespuesta a la persona donde le envía el mensaje te voy a mostrar ahora cómo sale déjame ver deja que me cargue aquí el otro whatsapp para que lo puedas ver vamos a ver si ok qué pasó déjame dame un segundito déjame chequear acá vamos a verla por acá mírala aquí entonces aquí mira cómo funciona estás viendo mi pantalla se ve en whatsapp sí ok gracias entonces cuando lo pongo programado con la autorrespuesta mira sale así automáticamente la persona me escribe el mensaje se le dispara esto me vaya le llega aquí saludo regístrate aquí para recibir la guía luego debes ir a tu email para confirmar la suscripción entonces este es el mensaje que sale automático esto está programado con una autorrespuesta en whatsapp business ok entonces este esa es la forma en que nosotros pues te vamos a ayudar a ti a crear un embudo pues rápidamente en a crear un embudo muy rápido en lo que es este en many chats ok tú puedes descargar desde ahora abrir tu cuenta en many chats y many chats es gratis como te dije Yadira le escribió por ahí cómo se escribe el website pero adicional a eso yo sé que tú vas a necesitar ayuda porque todos necesitamos ayuda cuando estamos comenzando a cuando comenzamos en algo verdad que somos nuevos todos necesitamos ayuda porque necesitamos de la persona que ya lo hizo para que nos ayude a nosotros verdad entonces nosotros en la academia hemos creado a mí mira aquí la presentación completa nosotros en la academia hemos creado una oferta especial para poder ayudarte a ti y poder ayudarte a que tú puedas implementar este embudo rápidamente nosotros tenemos un curso creado ya en la academia con toda la explicación paso a paso pasito a paso e incluso lo que estoy haciendo ahora es transcribiendo una guía escrita porque aparte del video que está en la academia el curso tú puedas tener las instrucciones en un documento de Word para que la puedas seguir verdad para dártelo así súper digerido y la idea de nosotros es poder ayudarte a que tú mejores los resultados en tu negocio a que tú puedas aumentar tus ventas crecer tu lista y que tengas y que tengas una estrategia clara definida y que puedas implementarla sin esperar tanto que no se te haga tan tardado para usar el sistema de páginas de captura ni todo eso entonces yo te voy a presentar lo que es la academia de marketing y ventas en la academia de marketing y ventas nosotros tenemos nuestro objetivo claro y definido tenemos una visión y una misión nuestra misión es proveerte a ti las herramientas y la capacitación adecuada para que tú puedas verdad transformar tu vida económica tu negocio y nuestra visión es desarrollar la escuela más grande de marketing online y de marca personal en internet para latinos y contamos contigo para que tú nos ayudes a expandir este mensaje porque ya dirá no lo puede hacer sola yo no lo puedo hacer sola ninguno lo podemos hacer solo todos necesitamos uno de otro para nosotros pues expandirnos ok entonces te voy a te voy a compartir aquí todo lo que tú recibes al unirte a la academia tienes acceso a todas las capacitaciones en vivo que nosotros hacemos también tienes acceso a un grupo privado de website donde tú vas a estar en contacto con otras personas con otros emprendedores también y tenemos en la academia aparte de déjame parar aquí aparte de la oferta especial te voy a mostrar la academia como tal para que tú veas el website de la academia es academia de marketing y ventas y aquí nosotros tenemos tres niveles de capacitación en la academia este es el website de la academia aquí tenemos el nivel básico el intermedio y el avanzado en el nivel en el nivel básico nuestro nuestro objetivo es que tú puedas investigar correctamente tu nicho de mercado que antes de tú crear un sitio web antes de crear embudos de venta embudos de marketing tú conozca tu nicho de mercado entonces ya que tú conoces tu nicho de mercado bueno pues tú vas a construir tu blog tú vas a hacer tu marca personal lo que tú tengas que hacer en el nivel intermedio te enseñamos cómo crear embudos automatizados con sistema de autorrespuesta embudos de venta pero yo quiero que te concentres ahora en la creación de embudo con mini chat con facebook y con whatsapp ok para hacerlo más rápido para ti y en el nivel avanzado te vamos a enseñar cómo hacer publicidad bueno si necesitas publicidad aunque creemos el embudo en mini chat con facebook y con whatsapp necesitas un presupuesto para ponerle publicidad aunque sean dos dólares diario a tu embudo porque es para que se mueva y la gente comienza a suscribirse ok a tu embudo entonces aparte de eso tenemos varios cursos mira todos estos cursos son especiales en la academia curso de marketing con video multinivel sin rechazo para gente que hace multinivel curso de marketing con instagram marketing online para principiantes cómo crear embudos de marketing para multinivel manejo de redes sociales cómo descubrir clientes que compran cómo automatizar un negocio cómo hacer un lanzamiento y este es el último que hicimos que aquí está el curso de mini chat donde se te va a enseñar todo lo que tiene que ver con mini chat con facebook con audiencias ok y todo esto por un único precio de 67 dólares mensuales ahora bien tenemos un bono extra como es el acceso a nuestro grupo de clientes en whatsapp damos capacitaciones privadas martes y jueves para estudiantes activos en la academia lunes, miércoles martes y viernes son clase abierta para todo público pero martes y jueves son solamente para estudiantes activos cuando ya tú estés listo para crear embudos a través de página de captura y email marketing pues te vamos a dar una licencia te regalamos una licencia para que tú crees tu sitio web para que uses un sistema de prospección en internet también para que crees tu página de captura ese tema se llama divi con el tema de divi tú puedes crear el diseño de tu sitio web y también crear tus embudos y crear tus páginas de captura carta de ventas pero eso lo vas a hacer más adelante pero vas a tener esa licencia ahí para ti no tienes que pagarla si tú vas y compras la licencia de divi te salen 89 dólares al año o el acceso de por vida 295 dólares pero te vamos a regalar una licencia para ayudarte en esa parte entonces aparte de todo eso ahora sí yo te voy a mostrar lo que es lo que hemos creado para ti en este día lo que yo quiero que tú ahora prestes atención a los beneficios de unirte a la academia que ya te mostré adicional a todo lo que ya te mostré se ve la presentación donde están los dólares allí sí Paulina me dice que a ti no te sale bueno ya Paulina es parte de la academia yo reviso Paulina porque se supone que en la parte de Facebook del curso de Facebook ahí te dé en el segundo módulo de ese curso de Facebook es el de ManyChat entonces además de todo lo que ya yo te mostré también tú tienes la opción de tú generar un ingreso extra con la academia si te unes a nuestro sistema de marketing de afiliado nosotros tenemos un sistema de referido que por cada persona que ingrese a través de ti a la academia tú generas un 70% del pago que esa persona realice para ingresar a la academia cada persona para ingresar a la academia tiene que pagar 67 dólares mensuales el 70% de 67 dólares mensuales son 47 dólares lo que quiere decir que si tú tienes 10 referidos en la academia activos pagando una mensualidad de 67 dólares tú vas a recibir 470 porque tú recibes el 70% ok y 20 bueno 20 clientes activos serían 940 que tú puedes hacer si te interesa general esto no esto es opcional tú puedes estudiar en la academia toda la vida y no referir a nadie si tú no quieres pero si tú lo quieres referir y tú entiendes que lo que tú has aprendido te ha ayudado y de igual forma tú entiendes que le puede ayudar a otras personas si les recomiendas la academia por cada persona que ingrese a través de tu enlace de afiliado tú vas a generar una comisión de 47 dólares con los descuentos de Paypal y demás te quedan 44 ok entonces esta esta oferta que tenemos hoy verdad para ya te expliqué la inversión en la academia tenemos unos regalos extra para la persona que ingresen hasta el día 30 de este mes porque bueno esto se lanzó para este mes solamente como objetivo de viernes negro de Black Friday y el resumen de todo es acceso a capacitaciones en vivo y a los cursos grabados curso para crear tu blog paso a paso curso de email marketing publicidad en Facebook curso de marketing con videos curso de multinivel sin rechazo curso de Instagram todos estos cursos que están aquí no necesariamente quiere decir que tú tienes que verlo todo tú vas a ver lo que ajusten a ti o lo que te acomoden a ti porque si tú no haces multinivel pues para qué tú vas a ver el curso de multinivel sin rechazo pero si tú lo haces pues a ti te aplica por ejemplo si tú no estás todavía en la etapa de email marketing pues tú dices yo no voy a hacer email marketing ahora porque me voy a enfocar en crear mi embudo con mi chat y con Facebook y ya luego pues trabajo con lo demás o sea tú vas a ir por parte entonces esta es la oferta que tenemos hasta el 30 de noviembre te vamos a dar un primer regalo al unirte a la academia tendrás ¿verdad? tu regalo va a ser que tú tendrás todo tu sistema de prospección para que tú puedas hacer todas las páginas de captura y páginas de venta y tu blog eso está valorado en 295 dólares vamos a hacer una clase donde te vamos a ayudar para que tú puedas crear lo que es tu sistema de prospección a través de ManyChat y a través de Facebook ¿ok? te vamos a regalar también el regalo número 2 un embudo para multinivel con Wapsa Marketing y Messenger que es el que estamos haciendo a través de ManyChat eso está valorado en 97 dólares pero esa clase te la vamos a regalar con tu ingreso a la academia y si haces multinivel este curso te va a ayudar mucho multinivel sin rechazo es un curso que se creó para que usando solamente las redes sociales tú puedas crear tu marca personal y tener resultados en tu multinivel solamente con las redes sociales sin usar herramientas externas ¿ok? y tenemos otro regalo para ti que es el acceso al curso de Facebook Ads y embudo de marketing con ManyChat valorado en 97 dólares y acceso a dos capacitaciones dos veces por semana para que resuelva todas tus dudas porque las capacitaciones de martes y jueves son grupales ¿ok? ahora la decisión es tuya tú decides ¿verdad? lo que yo sí te puedo decir es que el que no sabe vender por internet el que no tiene embudos pues está dejando mucho dinero en la mesa hoy y vas a estar en grave problema para mantener un negocio rentable porque es muy drenante tú poder estar todos los días prospectando directamente mano a mano uno a uno a través de las redes sociales yo sé que a lo mejor ya ni siquiera la gente va a los centros comerciales a prospectar ni nada de eso pero aún así estar uno a uno es difícil entonces si podemos tener un mecanismo que nos pueda ayudar a nosotros con solamente ponerle dos dólares diario que puede decir ah no tengo mucho dinero pero tú tienes que sacar un presupuesto para tu negocio porque si no tú no lo vas a hacer crecer o sea un negocio sin publicidad no crece de verdad entonces tú tienes que hacerlo aparte de que hacemos las transmisiones en vivo hacemos los facebook live hacemos las historias hay que hay que impulsar eso un poquito con la publicidad pagada y yo te recomiendo que por lo menos de lunes a viernes puedas tener publicidad puesta si no puede el mes completo pues por lo menos dos veces en el mes o sea de lunes a viernes una semana de lunes a viernes otra semana que por lo menos 20 dólares tú dices voy a sacar me voy a estirar me voy a esforzar 20 dólares mensuales para comenzar entonces tienes que hacerlo yo comencé ya desde el 2013 y yo sigo aprendiendo pero ahora te toca a ti tomar la decisión de hacerlo tomar acción porque yo te puedo hablar mucho aquí te puedo compartir mis resultados te puedo decir lo que yo he hecho lo que me está funcionando pero nada de eso va a ser nada en tu vida ni va a transformar tu negocio si tú no tomas la decisión de tú hacerlo de tú implementarlo entonces el objetivo es que tú tomes la decisión hoy de tú ingresar a la academia que tú comiences con tu capacitación y que tú te unas a esas clases que vamos a dar en vivo para que tú puedas crear tu embudo y lo tengas funcionando esta es la primera clase que de esta serie que vamos a estar regalando entonces la segunda va a ser con Yadira y la tercera va a ser con Ángel así que estate atento o atenta a la siguiente clase para que no te la pierdas entonces tu tarea de hoy es que tú puedas identificar quién es tu prospecto ideal que tú identifique el problema que tiene tu prospecto ideal que tú identifique quién es esa persona qué problema tiene y cómo tú se lo puedes solucionar cómo tú lo puedes ayudar ve pensando también qué manera creativa tú tienes de crear una carnada qué tipo de carnada tú vas a crear para tú atraer a ese prospecto ideal tienes que ir pensando en eso ya una idea que yo te puedo dar de una carnada que tú puedes utilizar la primera cuando estás comenzando tú puedes comenzar compartiendo tu historia muy sincera tu historia y que la gente se vaya identificando y vaya escuchando tu historia te vaya conociendo tú haces transmisiones en vivo donde vas compartiendo tu historia tu historia en el emprendimiento o sea y las cosas personales tuyas que tú no quieres que se sepa pues no las compartas no las comentes en Facebook ni nada de eso comparte tu historia desde el punto de la inspiración de cómo tu historia puede inspirar a otra persona entonces puedes comenzar con eso y ya cuando ingreses a la academia pues entonces te decimos ahí hay unas ideas también de crear en carnadas ebook imán de prospectos hay varias ideas dentro de la academia de cómo crear un imán de prospectos también puedes replicar algunos imanes de prospectos que nosotros tenemos dentro de la academia ok así que ahora pues esto está en tus manos está en tus manos tomar la decisión y aprovechar esta mejor oferta que va a estar vigente hasta el 30 de noviembre así que muchísimas gracias por prestar atención por estar aquí por haberte quedado hasta el final de verdad que sí te deseo una excelente noche que Dios me lo bendiga muchísimo a todos si tienes si hay alguna duda pregunta la pueden escribir ahí en el chat podemos coger un minuto para contestar sus preguntas gracias